Así es amigos oyentes, contarles en detalle que Ecuador estuvo presente, con éxito se ha desarrollado ya esta trigésima sexta Asamblea General Ordinaria de la Organización Deportiva Sudamericana, conocida como ODESUR. El primer foro sudamericano del deporte destacó, obviamente, la participación de catorce de los quince países miembros, estuvieron reunidos del veintiuno al veintitrés de marzo. Bien, esta práctica del deporte fomenta justamente la disciplina de los niños, y en ese sentido, pues, en este collage de noticias a nivel nacional, también tenemos que indicarles que los chicos, los más pequeñitos, estuvieron visitando un interesante museo. Así hablamos de sesenta niños de la Liga Deportiva Cantonal de Durán, que estuvieron visitando, ellos son de gimnasia, natación, atletismo, y visitaron las instalaciones del Comité Olímpico Ecuatoriano, donde hay un museo espectacular. Recorrieron el museo, participaron en concursos, y aprendieron sobre varios olímpicos e historia del deporte ecuatoriano, que ese, al final, es el objetivo. En otro ámbito de la información, el presidente del Comité Olímpico Ecuatoriano, Jorge Delgado, entregó una ayuda económica a la Federación Ecuatoriana de Boxeo, su interventor, Julio Ramírez, para la base de entrenamiento del equipo juvenil, que se concentra en Quito, del once de marzo, al dos de abril. Y en otra información, hablamos del tiro deportivo, Ecuador alcanzó medallas en este torneo, que se desarrolló en Dortmund, Alemania, pistola de aire comprimido femenino, hubo medalla de bronce para Marina Pérez, y también para Diana Durango, que se llevó el bronce. Perfecto. En otro ámbito de las disciplinas deportivas, queremos contarles, mis queridos amigos, en el taekwondo, Kathleen Yerbez y Mario Troya levantaron medallas en la President Cup en Costa Rica. Equipos, los deportistas son beneficiarios del proyecto de jóvenes atletas de Panamá Sport. Está previsto que en el Ponsai, entre el programa de Juegos Olímpicos en Los Ángeles, dos mil ocho. Miren ustedes lo importante, oro para Kathleen Yerbez en freestyle individual, plata para Mario Troya en freestyle individual, y bronce para Yerbez Troya dentro de las, al menos de los resultados logrados. Ahora, hablamos de fútbol. Así es, funcionarios del Ministerio de Deporte, realizaron la inspección técnica y verificación del estadio y la infraestructura, obviamente, deportiva de la Liga Cantonal del Cantón El Carmen. Así que, habrá novedades, más adelante, en lo que se refiere a su reparación de este escenario deportivo. Y para cerrar un poco, entramos en materia deportiva, para contarles lo siguiente, pongan mucha atención. Una jornada memorable en el Centro Activo 4 del Ministerio de Deporte en Cuenca se desarrolló, donde se conmemoró con entusiasmo el día del síndrome de Down, con un emocionante partido, y para ello, pues, la presencia de muchos de los jóvenes que hoy por hoy, de alguna forma, son parte de este análisis deportivo aquí en la Mega 92.9 FM. Sí, señores, esos son algunos de los deportes que involucran, obviamente, al Ecuador en diferentes disciplinas, y que, obviamente, se están preparando para diferentes campeonatos, y bueno, destacando algunas medallas que se han logrado en estos días.